Música Hola que tal amigos galleros como están? Un gusto saludarlos nuevamente En el video de hoy les estaré mostrando una parejita en reproducción más Aquí con nosotros estaremos viendo lo que es un gallito Hiro Patas verdes con una gallita negra Mel Sims Esperemos que esta parejita que está en reproducción de buenos resultados Ya que la familia de estos Hiro ha sido muy ganadora y lo hemos tenido por bastantes años Esta es la primera vez que tenemos esta gallinita Mel Sims Nunca habíamos tenido familia de Mel Sims Solamente teníamos una familia de negros que anteriormente también han sido ganadoras Esperemos que con esta gallinita Mel Sims de buenos resultados con nuestros Hiro que han sido también ganadores Esperemos que el transcurso de los pollitos que vayan a salir de esta parejita sean bastante buenos Y puedan dar buenos resultados El pollito Hiro es nacido el año pasado de la temporada anterior Este es el primer pollito que nació aquí con nosotros Y la verdad es que es un pollo que tiene muy buena espiga Es un pollito con sanguíneo Y esperemos que ve de buenos resultados Unos giros jicotes, unos giros negros Bastante feos, sí, bastante feos Pero bastante buenos van a estar Eso esperemos, ¿verdad? Lo feo sí va a estar seguro Pero lo bueno, pues esperemos que sea tan bien, ¿no? Entonces espero que les agradezca parejita amigos Este, como les comentaba, un gusto saludarlos nuevamente en un video más Y pues ahora sí, me despido amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós